Afina tu guitarra y la cejilla al uno Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco y hoy vamos a aprender a tocar la segunda falseta del Calla Calla del barrio esta falseta está en la menor así que la podemos tocar también y aprovechar las notas coplas por bulería acordarse, si queréis una pulsera como esta fijarse que bonita es aquí abajo he puesto en la descripción un email para que podáis obtener toda la información de cómo conseguirla también os pongo una página web de los cursos que estoy recomendando y como dentro de nada voy a tener por fin la página web lista he puesto en la descripción un enlace de Telegram para que os pueda informar de todas las sorpresas que vamos a tener en la web acuérdate, si te gustan mis vídeos y no estás suscrito a mi canal suscríbete y sobre todo darle a la campanita porque de esa manera YouTube te avisará de todos los vídeos que voy a subir y voy a subir muchísimos vídeos para que podamos aprender de todo con nuestra guitarra así que no me enrollo más coge tu guitarra que empezamos ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ponemos un 3 en la quinta y otro 3 en la cuarta y hacemos golpe pulgar desde la quinta, ¿De acuerdo? Después pulgar hacia arriba y dos veces a la quinta, ¿vale? Que sería el 3, sería. Y ahora ponemos un 2 en la quinta cuerda y hacemos lo mismo, pero con el 2 en la quinta cuerda, ¿vale? Sería esto. ¿Vale? Al principio. Ahora quitamos el dedo 1, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos es un 0 en la quinta, pero ponemos también un 4 en la sexta, con el dedo 4. ¿Qué hacemos? ¿Vale? O sea, golpe pulgar desde la quinta, un 4 en la sexta y golpe pulgar desde la quinta. Sería. Y yo lo que hago es un 1 ligado al 0 en la sexta. Y un 1. ¿Vale? Sería. ¿Vale? O sea, se repite después otra vez lo mismo, pero sin hacer el 1. Ahora en la segunda parte lo que hago es un poco lo mismo, pero con estos acordes. ¿Vale? Que sería, pongo un 3 en la quinta, un 5 en la cuarta y otro 5 en la tercera cuerda. Y hacemos golpe pulgar, la mano derecha igual, pero desde la quinta. Y ahora a la tercera dos veces, ¿de acuerdo? Que sería el 5. Ahora lo que hago es un 2 en la quinta, un 3 en la cuarta y un 4 en la tercera. ¿Vale? Y hago lo mismo desde la quinta, golpe pulgar, pulgar hacia arriba y después la tercera, que sería esta vez el 4. Y ahora pongo un 2 en la cuarta, ¿de acuerdo? Que sería un 2 en la cuarta y un 2 en la tercera. Y hago lo mismo desde la quinta. ¿Vale? Y después dos veces al 2 en la tercera. ¿Vale? Sería esto. Otra vez hago lo del 1, 0 en la sexta y otra vez el 1 y repito igual. Entonces lo que voy haciendo es jugando con eso. Lo podemos hacer en la sexta aquí. O aquí. Seguimos con el 2 en la cuarta y un 2 en la tercera y hacemos golpe pulgar desde la quinta, pulgar hacia arriba y ahora dos veces a la tercera. Y ahora todo en la segunda, 0, un 1, un 3, un 0 en la primera y ahora un 3 ligado al 1 y al 0. ¿Vale? Sería esto. Y lo repito dos veces más. ¿Vale? En total sería tres veces. 1, 2, 3. Y ahora hago un fa y un mi. ¿Vale? El fa acordarse que es un 1 en la sexta, un 3 en la quinta y un 3 en la cuarta y un 2 en la tercera. Golpe pulgar desde la sexta y después el mi frigido. ¿Vale? Que sería un 2 en la quinta, un 3 en la cuarta y un 1 en la tercera. ¿Vale? Aunque también hago el si semi disminuido también. Como queráis que sería un 2 en la quinta, un 3 en la cuarta y un 2 en la tercera. Y vuelvo a repetir. Lo del la. ¿Vale? Ahí tenéis cuenta. Después lo voy a hacer muy despacito, ¿vale? Para que lo veáis cómo entra todo. Ahora, una vez que he hecho ya dos veces eso, sería un 2 ligado al 3 en la cuarta. Un 2 ligado al 0 ahora en la cuarta. Ahora un 3 en la quinta. Y ahora ponemos un mi séptima, ¿de acuerdo? Que sería un 2 en la quinta y un 1 en la tercera. Aunque también podemos poner el mi frigido. ¿Vale? Y hacemos golpe pulgar desde la sexta. ¿Vale? Y pulgar hacia arriba. Sería esto. Ahora lo que hago es, dejo el 1 aquí en la tercera cuerda. Y pongo un 3 en la quinta. Pero ahora, al principio voy a hacer un 0 en la cuarta, golpe pulgar. Ahora el 3 en la quinta, que lo tengo puesto. Y ahora otra vez, 0 en la cuarta. Con un ligado al 2 y al 0. ¿Vale? En la cuarta. Sería esto. Ahora todo en la quinta. 3, 2, 0. ¿De acuerdo? Ligado. Y ponemos el mi frigido otra vez desde la sexta. Sería esto. Ahora se repetiría todo lo mismo. Y ahora en la tercera, lo que vamos a hacer es esto. ¿Vale? O sea, empezamos igual. Un 2 ligado al 3 en la cuarta. Un 2 ligado al 0. Ahora un 3 en la quinta. Y ahora, en vez de golpe pulgar, lo que hacemos es un 0 en la cuarta, ligado al 2 y al 0. Y ya lo que voy haciendo en la quinta cuerda es un 3 ligado al 2. Un 2 ligado al 1. Y un 1 ligado al 0. ¿Vale? Sería esto. Y ahora me voy al quinto traste en la sexta cuerda con el dedo 1 y un 7 en la quinta. ¿Vale? Con el dedo 3. Y hago esto. Primero la quinta. Y después la sexta. ¿Vale? Y otra vez la quinta. Sería. Ahora voy bajando medio tono. O sea, del 4 en la sexta al 6 en la quinta. Ahora bajo otro medio tono. El 3 en la sexta. El 5 en la quinta. Ahora el 2 en la sexta. Y el 4 en la quinta. Y ahora otro menos que ya sería el fa. Y lo que hago es golpe pulgar. Y ahí sí pongo el fa. ¿Vale? Sería esto. Y. Y ya mi séptima. Golpe pulgar. 0 en la quinta. Ponemos la menor que es un 2 en la cuarta, un 2 en la tercera y un 1 en la segunda. Y hago el 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Que es pulgar hacia arriba, anular y índice hacia abajo. Y 3 veces. 1, 2, 3 y pulgar hacia arriba. ¿Vale? Sería esto. Y ya me meto en el compao. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora lo voy a hacer muy despacito. ¿De acuerdo? Sería. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y un. Y. 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 la vas a sacar he hecho una versión muchísimo más fácil que la original y suena muy muy parecida acuérdate si te ha gustado este vídeo por favor dame un like que eso me ayuda muchísimo y no se te olvide de suscribirte a mi canal y sobre todo de darle a la campanita porque de esa manera youtube te avisará de todos los vídeos que voy a subir y estoy subiendo muchísimos vídeos diarios para que podamos aprender muchísimas cosas y si quieres un pasito más allá y aprender el acompañamiento arcante flamenco puede hacerte miembro y por una pequeña cuota al mes puede acceder a muchísimos vídeos que hay como la soleada la bulería está también este tema del calla calla entero así que puede acceder a muchísimos vídeos para aprender todo sobre el acompañamiento bueno si todavía estás aquí muchísimas gracias por tu apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego en el próximo vídeo en el próximo vídeo